Yeah, 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 sí, yeah, yo, yo Daño bastardo, un poco me tardo, líneas con ti como tardo Frivolo, por ende, no plástico, shut up mijo, no jodas con cánticos Soy swag del rap y del sexo el símbolo Critico a los fanáticos de crack y de bandidos Mi ánimo es catimo, mi modo es crecido así Que no vengas al guero con rapsa lo mínimo Cuando pongo playo, al máximo te calcino Y por si no sabes me apodan Diosito Quito cualquier estorbo de mi camino Fuck bitch, porque pálido Aplico el morbo que propaga mi nobleza Estás jodido, wey, corre más rápido Wey, corre más rápido Aquí en mi barrio zumban los flow más gordos del puerto Flow cerdos de madero pa'l mundo entero HP siempre al cien y tu food te pusies en ceros Oh oh, my shit, the cream in the fucking madero Lírica, empírica, con espíritu vacío pero lleno de fe Líneas, rítmicas del sureste moviendo cabezas Ve, podré causar una epidemia Hubánicos simultáneos, oirá la academia tremendo por hábito Sonidos nítidos en la caustica con el maicólico Rincones insípidos en el frag más tóxico Aquí le calcinan las patas al diablo Como los españoles a Cuauhtémoc Defrabados, adictos a conquistar y sentirse en los cielos Me siento Cristóbal Colón Descubriendo nuevos horizontes en mi cerebro O cual Frida Kahlo pintando paisajes sobre mi pensamiento O más bien Beethoven escribiendo líneas gruesas sin instrumentos Música alterada cual corridos en el norte Hip-hop sumando mis estilos en la droga o en el coche Strike one, strike two, ya no corras homes, ya te ponche I'm like, dime tú, zorra cuando te jodo Tú nada más, dime dónde, pondré trampas como los militares a los puntos No pagaste cuotas, ya, 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 jódete por puto Lírica, empírica, con espíritu vacío pero lleno de fe Líneas rítmicas del sureste moviendo cabezas Ve, podré causar una epidemia Un pánico simultáneo, soy gran la academia Tremendo por hábito Tremendo por hábito Me tiran y sus palas van pa'l aire Se olvidan de que yo soy swagger Bien pilas, sigo sobre las dos H's Critican, somillas, siempre practican y sus rimas no valen madre Las piezas crevillan, lastimas decapitan, falsos bastardos, cobardes Arden los frutos cuando saco mi lógica Versos reclutas de mi boca insólita Chao, nos vemos a la próxima Mi órbita está incógnita sobre el hipódromo Soy el mórbido, incomodo, intrépido Sobre micrófonos, pa' pronto voy pulverizando lo monótono Sonetos que someto lento dentro de tu trasero Desde el puerto de Tampuerco con los locos Lo absurdo suena lógico, yo loco también cerro También cerro Así suena, men En la zona cáusica En el 2014 Es el swagger